No me cases, reina, todavía, por favor. Los rumores de embarazo se intensifican, y la patrona de las embarazadas lo podría confiar. Y es que Ángela Aguilar y Cristian Nodal siguen en el ojo del huracán, y esta vez no es por su música o su polémica relación, sino por un pequeño amuleto que ha desatado una ola de especulaciones. Durante su reciente viaje a Mérida, donde la pareja disfrutaba de su larga luna de miel, algo llamó la atención de todos, la medalla de la Virgen de la Dulce Espera. ¿Sabes qué significa eso? Quédate en este video para saberlo. Si es que este rumor es verídico, podríamos confirmar que todo rumor que Ángela cuelga sobre su cuello es real. Pues recordemos que las especulaciones de su relación con el intérprete de Adios Amor se incrementó debido a que la pequeña de la dinastía Aguilar presumía el collar característico de su ahora esposo. Sí, te acordarás del famoso collar del amor, y es que encima le dedicó toda una publicación de Instagram luciendo el mismo collar en diferentes ocasiones y conciertos. Así de intensa andaba la Angelita para que todos lo supieran. Y es que lo volvió a hacer, pues esta vez apareció una túnica blanca y con su característico estilo elegante. Pero lo que realmente capturó la atención fue una gran medalla que llevaba colgada al cuello. Y no, no era un simple accesorio. De hecho, la joven cantante le dedicó una historia en Instagram solo para destacar este especial amuleto, lo que dejó a todos preguntándose sobre su significado. Y cómo no, los internautas comenzaron a atar cabos. Y es que para aquellos que no lo saben, esta figura es la patrona de las embarazadas y se le representa tocando su vientre, protegiendo a las futuras madres y a sus bebés en gestación. ¿Acaso Ángela estaba dejando pistas sutiles de un embarazo? ¿Se repetirá la historia de un rumor comenzando por presumir un collar? ¿Podría esta medalla ser una señal de que Ángela Aguilar no deja de contradecirse? Y es que recordemos que hace poco la vimos fumando y bebiendo en un concierto de su esposo Nodal. Algunos creen que lo hizo a Drede para dejar claro que no está embarazada. Pero ya conocemos las contradicciones de este matrimonio feliz. Como cuando contradijo los rumores de un posible matrimonio con Nodal y al final terminó casándose a las pocas semanas con él en una ceremonia secreta. No me cases, reina, todavía, por favor. Pero es que las especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela han estado rondando desde hace tiempo. Como una notaria pancita durante su matrimonio. Y también una pancita que se dejó ver al lado de su padre Pepe Aguilar. Y es que las cosas parecen ir cobrando más fuerza con cada aparición pública. Pues hace unos días, durante la celebración del cumpleaños de su padre Pepe Aguilar, muchos notaron que Ángela parecía tener un dientre más abultado de lo habitual. Y ahora, este detalle de la medalla solo ha avivado aún más el juego. Y para añadir más picante al asunto, se dice que la pareja podría estar planeando anunciar el supuesto embarazo este mismo mes, cuando Ángela cumpla tres meses de gestación. De hecho, rumores señalan que ya han vendido la exclusiva a una televisora estadounidense, lo que sería un golpe mediático de gran calibre. Pero, ¿será solo una coincidencia o realmente Ángela está enviando un mensaje subliminal sobre su estado? Con cada día que pasa, la expectación crece. Los fans de Ángela y Cristian están a la expectativa de lo que pueda suceder, esperando algún tipo de confirmación oficial. Y mientras tanto, las teorías y los rumores seguirán corriendo como pólvora. ¿Será que Ángela Aguilar se convertirá en madre muy pronto? ¿Está la pareja preparando una gran revelación para todos? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. El misterio que rodea a esta medalla ha hecho que todos los ojos estén puestos sobre ellos nuevamente. Déjanos tus comentarios abajo y te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!